...importantes jugadores, ya estaba Lepe, estaba Parragués, ya voy haciendo memoria de poquito, no estaban con los hitos de Acosto obviamente, Lunari estaba, había sido transferido de Newells para la U, la U Católica. El goleador Lucas Tudor, Raimundo Tupper que después se suicidó. Era un buen equipo, negativamente, porque suenan directamente a una provocación. Pero Sao Paulo ya no regresa, porque ya jugó contra Quilmes. Aquí está la U, el equipo del pueblo será hoy, porque todo Chile está pendiente de su clasificación de cara a la próxima ronda en la Copa Libertadores. Un histórico equipo chileno que ha ganado menos títulos internacionales, que Colo Colo es cierto, pero que masivamente está a la par. No soy nadie para decir si tiene más o menos que Colo Colo en cacique de la zona de Pedreros. Este conjunto que juega siempre en el barrio de Muñoz, donde está este estadio nacional, tiene una hinchada magnífica y además un equipo potencialmente importante. Mi querido Juan Pablo Várquez, según lo observado a través de la pantalla de Foxport, durante los encuentros de la Copa Libertadores. Jugó muy bien la U en Sao Paulo, a pesar del 2-4. Sacó un muy buen empate en la altura de La Paz. Y creo que tiene una importancia enorme el triunfo sobre la hora contra Quilmes en la primera fecha. Aquel gol de Cristian Martínez le permite ahora a la U tener 7 puntos. Este es el Chupa Pinto, mediocampista derecho, también puede jugar en lateral. Fútbolista para tener en cuenta de buenas condiciones. Hay un jugador de Sao Paulo contento con la vida de Leao. Y es Luisao. Así se distribuye la U de Chile. La recuperaba en la mitad de la cancha. Yoino lo van a tumbar. Falta. Estos son los titulares en la cancha de Parramado del San Pablo. Marquero es Rogerio Zen y los tres centrales. Lugano, Fabao y Echcarlos. Dos toman hombre en zona contra Yoino y Rugarola. Sobra el restante. Se van turnando en esas funciones. Por la derecha Cicinio, por el Chiara Junior. Ya en la línea de medios. Por el centro juegan Mineiro Josué. Más adelantado el Chiara Danilo. Detrás de los delanteros Diego Tardelli y Luisao, el autor del gol. Así está dispuesto el esquema táctico, el dibujo táctico del San Pablo. Explicado muy clarito nuestro comentarista titular, el señor Juan Pablo Valle. La pelota se pierde por línea de fondo. Habrá saque desde la valla para el San Pablo. No podría alcanzarla el jugador Rivarola. Subir los lanzamientos de costado para que la peine Danilo. Antisipo de Josué. Garaba marcando arriba con firmeza. Pinto, penultas de gol para Yoino. Está el empate de Yoino. Sí o no, Yoino. Sí o no, Yoino. ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! Despidiéndose de este equipo para jugar en Palmeiras. Yoino puso el empate rápidamente en cuatro minutos menos. Dos minutos catorce. La U empata uno a uno frente al San Pablo. Hasta hoy los hace él los goles. Yoino, tercero en la Copa y tercero contra San Pablo. ¿Está habilitado Yoino? Sí, está habilitado. Bien servido por Riveros. Levanta la cabeza Yoino. ¡Qué bien resuelve! Él sabía que pegándole de derecha se iba a cerrar mucho en el ángulo. Entonces se acomoda para pegarle de zurda con el borde interno. Ahí levanta la cabeza. Ve que no tiene opción de pase y que tiene que acomodarse. Realmente una resolución notable de Yoino. Que lo distingue como goleador y como jugador. Porque la visión que él tuvo sobre esa maniobra. Los recursos... Que él empleó para no complicarse solo. Pero si le pegaba de primera, de media vuelta...